Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy saludamos a la doctora Amarilis Pérez de Jesús, quien es reumatóloga. Vamos a hablar específicamente sobre la osteoporosis y sus complicaciones. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a usted por la entrevista, doctora. Iniciemos hablando brevemente de qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una condición donde lo que hay es fragilidad en el hueso. Como el hueso está frágil, tenemos un aumento en los riesgos de fractura. Está la osteoporosis, que es el grado de fragilidad que ese paciente de una altura de sus propias piernas parado se puede fracturar. Y está la osteopenia, donde la masa ósea está disminuida, pero no a tal grado como para fracturarse de manera espontánea. Por ejemplo, una paciente con osteoporosis, que yo he tenido casos, yo tuve una paciente que hizo fuerza para planchar una pieza de ropa y se fracturó las vértebras. Y a ese paciente, pues, cuando tú le haces la evaluación completa, te das cuenta que tiene osteoporosis. Estaba precisamente haciendo unas consultas sobre la osteoporosis, doctora, y dice la literatura médica que es bien difícil de diagnosticar porque no tiene como unos síntomas muy específicos, sino que precisamente se da cuando hay una fractura. Sí, desafortunadamente eso es así. Se supone, se supone que dentro de nuestra práctica clínica, en el día a día, aquellos pacientes que nosotros entendemos que están a riesgo, ya mismo te voy a decir cuáles son, se les haga el estudio porque la idea es prevenir las primeras fracturas. Y para ello tenemos que ver cómo está la masa ósea de ese paciente. Pero, por ejemplo, fracturas de vértebras pueden ser totalmente asintomáticas y el paciente quizás se queja de que tuvo un dolor súbito y se acostumbra a vivir con ese dolor. Cuando le hacen la evaluación ya tiene fracturas. Otra cosa que se ve es que a veces el paciente va fracturando simultáneamente las vértebras y va haciendo la joroba en el área torácica. Pero, por ejemplo, en nuestra práctica de reumatología, estos pacientes que usan corticoesteroides, los pacientes con artritis reumatoide, aquellos que son fumadores, alcoholismo, entre otras condiciones metabólicas, condiciones genéticas, pues ya sabemos que son pacientes que están en alto riesgo. Pacientes de más de 60 años son alto riesgo. Tenemos mujeres que quizás no son más de 60 años, pero tuvieron una esterecomía siendo muy joven. Le operaron su matriz del útero y los ovarios. Así es que esa paciente desde muy joven ya tuvo su menopausia, que fue inducida por cirugía. Y esa paciente, aún siendo joven, tiene mayor riesgo de osteoporosis. Si mamá tuvo fracturas por osteoporosis, le aumenta también el riesgo a los pacientes de que ese paciente desarrolle osteoporosis. O sea que es una condición que la tenemos que buscar. El énfasis es en tratar de prevenir la primera fractura para evitar las complicaciones. Así es que tenemos que buscarlo, hacer un buen historial en ese paciente, hablarle sobre los estilos de vida, fuma, consume alcohol, cómo es tu alimentación, consume suficiente calcio, consume suficiente vitamina D. 95% de las personas tienen deficiencia de vitamina D. Y la vitamina D es como un transportador que ayuda a que lleve el calcio, se deposite en un hueso que es donde lo queremos. Normalmente, nosotros vamos a tener un proceso donde los osteoplastos van removiendo el hueso viejo y los osteoplastos van depositando huesos nuevos. Pero en osteoporosis se crea un desbalance, ya sea por las deficiencias en la alimentación, por las deficiencias hormonales, por el uso de corticoesteroides. Todo eso hace que se crea un desbalance, así es que tenemos más destrucción de huesos que reconstrucción. Y ahí es donde viene que tenemos ese hueso que se pone poroso. Cuando le demostramos al paciente, le demostramos un hueso poroso, es como un queso suizo, donde la trabécula del hueso se hace grande y de paredes finas y se fractura. Doctora, ¿y se puede presentar osteoporosis en pacientes en niños? En niños se puede presentar osteoporosis, pero ya son niños que tienen desórdenes endocrinológicos o metabólicos, donde ya tienen unas deficiencias en el proceso de refortalecer ese hueso, pero sí se ven fallores. Sí. Doctora, y desde el punto de vista médico, ¿cómo está el estudio, los avances precisamente de esta enfermedad, de los tratamientos específicamente en Puerto Rico? En Puerto Rico, mira, el poder hacerte un estudio de densitometría ósea, que es como se llama, es sumamente sencillo. Hay mucha disponibilidad de la máquina. Muchos de los reumatólogos tienen máquinas en sus oficinas. Nosotros teníamos una y se dañó con María. Pero muchos reumatólogos la tienen. Así es que los centros radiológicos, los reumatólogos y otras especialidades tienen el estudio en la oficina. Es un estudio sumamente sencillo, no doloroso, donde la exposición a la radiación que tiene el paciente es mínima. Por lo tanto, pues nos es de gran utilidad y está al alcance de prácticamente todo el mundo. Es cuestión de ordenar el estudio. También están otros estudios que son como para escrínear pruebas de cernimiento, donde se hace en el tobillo. Ese ha caído un poco en desuso. Pero muchas veces estas clínicas de salud que van a las comunidades, les hacen ese estudio y ya eso es un cernimiento que nos indica a nosotros, pues si vamos a hacerle entonces una densitometría ósea completa. O sea que es un estudio sencillo, fácil de hacer y muy disponible. En cuanto a los tratamientos también, hoy día, hace un tiempo atrás solamente teníamos los bifosfonatos, pero hoy día tenemos otros tratamientos que son excelentes, particularmente cuando el paciente ya ha fracturado, pues tenemos tratamientos que son un tipo de hormona, si se le puede decir así, y ese tratamiento hace que ese hueso se fortalezca mucho más rápido. Entonces damos ese tratamiento y luego de uno o dos años, dependiendo de cuál de ellos se utilicen, procedemos entonces a cambiar al paciente. Pero terapias tenemos muchas y buenísimas. Y están disponibles la mayoría, costosísimas, las más modernas son muy costosas, a veces hay que forcejear con el plan médico para la aprobación, pero la mayoría de los casos se logra. Y en el caso de esa inyección que usted me está diciendo que es muy efectiva, ¿tiene alguna contraindicación para algún tipo de paciente? Bueno, en el caso del fordeo que es inyectable, ese se inyecta estuputáneo todos los días por dos años, ese pues en pacientes con malignidades no se debe utilizar. Porque cuando hicieron los estudios en ratas se encontró que dosis mucho más altas, obviamente, causaban malignidad, cáncer en las ratas, pero no queremos exponer, obviamente, un paciente que ya sufrió de cáncer, exponerlo nuevamente a que lo tenga así, que ese no se debe utilizar. Los bifofonatos que, por ejemplo, son por vía oral, si hay reflujo gastroesofágico no se deben utilizar, porque ese es un medicamento para que se absorba bien, se toma con el estómago vacío. Así es que si ya tienen problemas de reflujo, se toman la píldora con el estómago vacío, se activan los jugos gástricos y empeora el problema gastroesofágico, e inclusive hay pacientes que desarrollan esofagitis. También si hay necrosis de la mandíbula, que hace unos años atrás ese tema se puso de moda, y los pacientes ya no querían el tratamiento porque causaba necrosis de la mandíbula, eso es mayormente en pacientes que han sido expuestos a radio y a quimioterapia. Pero de todos modos, todo paciente que está en bifofonato se orienta a que cuando vaya a visitar al dentista debe comunicarse con el médico que lo prescribe, en este caso los reumatólogos y el reumatólogo, para que entonces lo discute y poderle quitar el tratamiento, pero si le van a hacer una cirugía, una remoción, un rurcanal, todo ese tipo de procedimiento el bifofonato se debe retirar antes de continuar. Quiero seguir con esta pregunta y quiero que me explique cuáles son las complicaciones más frecuentes de la osteoporosis. La complicación más frecuente de todas es fractura. Vamos a empezar con la fractura. Un paciente que se fractura ya de por sí, en los próximos seis meses aumenta la morbilidad. Primero porque es un periodo de recuperación, si es cadera, eso es una cirugía, y es un periodo de recuperación largo, ahí vienen las pulmonías, las úlceras por estar acortadas, o vienen múltiples complicaciones, sin contar que ese paciente, la mayoría de las veces es mayor, sufre una fractura, sufre un procedimiento quirúrgico, y luego pues esa rehabilitación para que el paciente vuelva a caminar realmente es un poco difícil, y la mayoría ya no vuelven a caminar. Y esto pues va a conllevar otro tipo de complicaciones. Así que por eso es que yo insistí desde el principio, queremos evitar esa primera fractura, porque una vez se fractura, los riesgos de volver a fracturar están aumentados. Lo otro que ocurre con estos pacientes, mencioné ahorita los que hacen fracturas de las vértebras torácicas, donde van haciendo la joroba, eso hace que la capacidad de expansión de su pulmón disminuya. Por lo tanto, esos pacientes van a tener un problema de restricción a nivel pulmonar, o sea, en cuanto a poder respirar, poder pasar esas pruebas de función pulmonar. Si tienen esa restricción, eventualmente los va a llevar también a mayor riesgo de complicaciones pulmonares como pulmonía. Así que básicamente, lo que queremos hacer es evitar las fracturas y evitar los problemas de función pulmonar. Aparte de eso, pues el paciente se le va a limitar su capacidad de caminar. Son pacientes que se deprimen, que es una complicación que muchas veces es desatendida, y se deprimen, pues porque ya no tienen el mismo estilo de vida que tienen. Y le tenemos que añadir que son pacientes que van a estar sufriendo periodos de mucho dolor, por lo menos seis semanas, escorridas en lo que esa fractura sea. Si es que, si es vértebra, porque en vértebra, lo triste es que no se puede hacer nada, esperar que haga el callo. Y si es cadera, pues muchísimo más tiempo, porque la recuperación es dolorosa. Y desde la academia, doctora, ¿qué se está haciendo en Puerto Rico en cuanto a la osteoporosis? Investigación, ¿cómo se está enfocando la educación de los futuros médicos y reumatólogos en Puerto Rico? Desde el aspecto del campo de reumatología, en este momento que yo recuerdo, ahora mismo no hay nada de investigación, pero sí en cuanto a educación a los pelos, a los futuros reumatólogos, sí en cada convención, siempre se toca el tema de osteoporosis. Es un tema que se está manejando constantemente, al igual que cuando se hace la reunión, o el meeting de la Academia Americana de Reumatología, osteoporosis es un tema obligado, porque es un tema muy actual, porque es un tema donde se van desarrollando terapias nuevas, ese es desde el punto de vista nuestro. Pero yo creo que sí se ha ido creando más conciencia, y vemos, por ejemplo, los endocrinólogos, los ginecólogos, ordenando los estudios de medida de densidad ósea, o sea que sí vamos viendo que poco a poco se va creando conciencia, quizás todavía no hemos llegado al tope, al rescatar el 100% de esa población, pero hemos mejorado grandemente. Ese es desde el aspecto de la Academia. Tenemos que ver desde el aspecto del paciente, como muchas veces en una condición indolora, el paciente quizás no le da la prioridad que le debe dar, ni la importancia, y a veces abandonan los tratamientos. Así es que nosotros tenemos que estar trabajando con el paciente, y académicamente, pues educándonos todos sobre lo que es la osteoporosis. Y precisamente en ese aspecto, ¿qué se puede hacer, doctora? Este es un medio de comunicación que lo siguen muchos médicos, muchos médicos tienen como referencia a la revista Medicina y Salud Pública. ¿Qué se puede hacer desde la misma medicina para crear esa conciencia en los pacientes de que, primero, que se cuiden? Segundo, pues que una vez tengan el diagnóstico, sigan su tratamiento y no lo interrumpan, y sigan todas las indicaciones que les van dando los especialistas. Pues mira, desde mi punto de vista, esto es una opinión muy personal, yo entiendo que la osteoporosis ha estado abandonadita un tiempo. Hablamos mucho de artritis reumatoide, hablamos de lupus, hablamos de artritis oriásica, sin embargo, de osteoporosis no se está hablando, ya tú no escuchas tanto. Así es que, número uno, yo creo que en las revistas médicas debe haber, por ejemplo, esta revista Medicina y Salud Pública, que tiene un alto grado de circulación, que la gente la lee, los médicos la leen, debe haber más artículos y más información sobre lo que es la osteoporosis. Quizás cada cierto tiempo tirar un update donde estamos en este momento. Desde el punto de vista de los pacientes es educación, educación, educación. Yo creo mucho en que el paciente hay que educarlo. Si tú no le das las herramientas y empoderas a ese paciente para que el paciente entienda su condición y la pueda manejar para prevenir complicaciones, no hacemos nada. O sea, y el paciente tiene ese derecho a estar empoderado y eso lo tenemos que ir haciendo nosotros mediante educación porque quizás la gente muchas veces no tiene la iniciativa de sentarse a leer sobre su condición. Yo siempre he dicho que en Puerto Rico escuchamos mucho de cáncer, de diabetes, de lipidemia, ahora de COVID, pero de las enfermedades reumáticas nos quedamos cortos en hacer esas campañas de awareness tanto para la profesión médica, los profesionales de la salud, las enfermeras. Son un instrumento que podemos utilizar, educar a las enfermeras para que ellas puedan llevar educación y no solo las enfermeras de los reumatólogos. La población de enfermería en general dentro de sus cursos de educación vamos a llevarle educación sobre osteoporosis. Y lo otro que yo creo es que apoyo a la investigación. En Puerto Rico desafortunadamente somos muy pocos los centros de investigación y pues no damos abasto y yo creo que sí necesitamos hacer más investigación en el país, que hay que despertar a la gente, entusiasmarla, conseguir grants o becas que le ayuden a poder seguir modificando la investigación en Puerto Rico para tener nuestras propias estadísticas y ver la respuesta de nuestros pacientes a los test tratamientos. Claro. Doctora, ¿y cuáles son las principales recomendaciones para un paciente con osteoporosis? Número uno, discutir. Cuando vaya a su médico debe discutir, primero aclarar todas las dudas. El paciente a veces viene y sigue, el médico le habla y el paciente no habla. Yo siempre le cuestiono ¿por qué? Si tú estás pagando o comprando un servicio. Así es que aclarar todas las dudas. Es bien importante que hables sobre la alimentación, cómo tú te alimentas. Si el médico no te hace el acercamiento, tú pregúntale, ¿esta es la forma en que yo como? ¿Me estoy alimentando bien? Luego, todo paciente debe estar suplementado con vitamina D. Si tiene osteoporosis, al menos 2,000 unidades internacionales diarias. Pero la mayoría de nuestra gente es deficiente, así es que usualmente le debemos medir los niveles de vitamina D y reemplazar acorde con esos niveles de vitamina D. No alcohol, no cigarrillo, hacer ejercicio y hacer ejercicio de tonificación porque cuando te vas a caer, el tipo de golpe que te dé va a depender de la fortaleza de tus músculos. Tus músculos tienen que estar suficientemente fuertes para crear un balance. Y el mantenerse activo es bien importante porque muchos de estos pacientes como son de edad mayor se caen con muchas frecuencias. Así que básicamente esa es la parte que puede modificar el paciente. que es en la alimentación, el estilo de vida, el café no debe ser más de dos tazas al día. En Puerto Rico tomamos muchísimo café. Y lo del estilo de vida sedentario que yo estoy segura que con esta crisis y esta cuarentena la mayoría de las pacientes, por ejemplo, yo vi una paciente esta mañana que me decía que se sentía enferma porque ella 73 años pero iba al gimnasio constantemente y pues ha dejado de hacer ejercicio y ella dice que se siente débil, que se siente enferma, que no se siente con la misma capacidad funcional que tenía cuando esto comenzó en marzo. Doctora, yo me imagino que a su consultorio llegan sus pacientes cuando llegan de pronto por primera vez o en sus primeras consultas a preguntarle específicamente qué comer, qué puede comer y qué no. Si hay algún alimento que esté contraindicado para los pacientes con osteoporosis, cuéntenos por favor. Alimento que esté contraindicado en osteoporosis realmente no está en ninguno. Y osteoporosis es de las condiciones buenas porque por ejemplo yo tengo otras condiciones donde yo le digo no comas estos alimentos pero en osteoporosis se trata de tener una dieta balanceada. Hay que consumir lácteos, hay que consumir vegetales, particularmente los vegetales verdes que le ayudan y tener una nutrición adecuada. Yo trato de decirle siempre que no comidas de afuera, no de restaurantes rápidos, no debemos consumir este tipo de alimentos pues porque ya son fritos en otros aceites que liberan radicales que también potencialmente pueden ser tóxicos. Pero es llevar una dieta balanceada. Si tú te fijas, la mayoría de la gente cuando tú les hablas y les dices que tú comes pues por ejemplo me como un sándwich en la mañana un sándwich en el almuerzo y por la tarde me tomo una sopa. Sin ensalada, sin proteína, sin vegetales que son tan importantes en el caso de osteoporosis y los vegetales de hoja verde son importantísimos. Y por ejemplo aquí mucha gente tú le hablas de comer espinaca y no le gusta la espinaca. Que total es que no han hecho un hábito. Así es que esos hábitos hay que modificarlos en el paciente. Pero básicamente no hay ningún alimento que yo diga está contraindicado y no lo puedes comer. Y de esos alimentos usted me dice los lácteos son los mejores digamos en este caso. Hay muchos mitos alrededor de la leche, doctora. Es decir, si una persona que tiene osteoporosis que pues por supuesto casi siempre son personas adultas en donde la absorción del calcio ya no es la misma. Se ponen a tomar y a tomar y a tomar leche, yogur, queso. ¿Eso funciona? Pues mira, yo personalmente, vuelvo, yo pienso que la leche es para la becerro. O sea, no tenemos por qué consumir leche si consumimos otro tipo de alimento. O sea, tú puedes conseguir la suplementación, por ejemplo, en la espinaca, en el brócoli, en los coliflor, en otro tipo de alimento. Y la leche tú puedes consumir, por ejemplo, y es cierto, la mayoría de las personas mayores según van pasando los años pierden la tolerancia a la lactosa. Por lo tanto, esos son alimentos que uno debe consumir. Si realmente le gusta, pues están los sustitutos que son libres de lactosa. Están las leches de soya, están las leches de almendras. O sea, hay otras alternativas. Pero realmente esas alternativas no son necesarias si tú consumes otro tipo de alimento como el brócoli, la espinaca, los vegetales, tus proteínas. Si tú estás balanceada, no es necesario. Y en última instancia, pues siempre se le recomienda al paciente que consuma suplementos de calcio. Ojo con eso porque en muchos pacientes el calcio viene con vitamina D. Y las personas entonces descontinúan la vitamina D porque están tomando calcio con vitamina D. Pero la porción de vitamina D que tiene esa píldora de calcio muchas veces es 400 unidades y necesitamos por lo menos 2.000 al día. Así es que esa es otra cosa con lo que hay que ser cauteloso. La tolerancia al calcio de la mayoría de las personas es malísima. O les cae mal al estómago o le da estreñimiento que es una realidad. Así es que hay que buscar las alternativas en los alimentos como tal. El ajonjolí es algo que también ayuda a consumir el calcio. Doctora, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle sobre la osteoporosis y el COVID. ¿Cómo se ha vivido en los pacientes y bueno, desde la comunidad médica que se dedica específicamente los reumatólogos que se dedican a ver este tipo de condiciones el COVID? Pues mira, ¿cuál ha sido mi experiencia? Uno es que los pacientes que están en medicamentos inyectables han perdido su dosis de medicamento porque aunque nosotros hemos estado disponibles para seguir proveyendo los tratamientos, los pacientes cogieron pánico de salir a los médicos entonces han perdido su dosis de tratamiento y eso impacta, la gente piensa que no, pero esto impacta porque ya son pacientes que perdieron una dosis de tratamiento, quiere eso decir que los que son inyectables están ahora mismo descubiertos de su protección para evitar fracturas, eso en algunos casos. El otro caso fue el que te mencioné, los pacientes dejaron de ir al gimnasio, dejaron de caminar y dejaron de ejercitarse, por lo tanto esos pacientes pierden la capacidad de movilizarse, sus músculos se debilitan y aumenta el riesgo de caída de los pacientes. El paciente también se ha deprimido, por lo tanto tiene menos estamina y menos energía para quizás cumplir con las metas de la terapia, con la alimentación adecuada, etcétera, se han puesto a comer de todo y muchas veces pues lo que hay porque hay algunos que no quieren salir al supermercado, así es que COVID ha afectado todos los aspectos de nuestra vida, ahora es volver y retomar nuestras insistencias en los pacientes, es que retomen su tratamiento y que continúen y nosotros pues le dábamos seguimiento a los pacientes a través de llamadas pues para empatizar que debían continuar su tratamiento, pero estoy segura que muchos de ellos cuando le vuelvamos a hacer las medidas de densidad ósea van a estar disminuidas, al estar en la casa no me sorprendería que uno que otro se haya caído porque se ponen a atreparse a arreglar clóset porque ya no encuentran qué hacer y pues también se pueden caer, o sea que debemos también tener uno que otro paciente que se ha caído y se ha fracturado ya sea una vértebra y quizás ni se ha dado cuenta todavía. ¿Y en su caso tuvo algún paciente que estuviera diagnosticado con COVID? En mi caso sí he tenido pacientes diagnosticados con COVID desafortunadamente son pacientes que estaban en terapias inmunosupresivas para el truchis reumatoide pero gracias al señor salieron y pues están muy bien y cuidándose encerraditos pero ya salieron y ya hemos recomenzado sus tratamientos para su condición. Pacientes con osteoporosis y COVID todavía no he visto ninguno o ninguno lo han cortado doctora y para finalizar quiero preguntarle sobre la relación entre la reumatología los reumatólogos y los fisioterapeutas ¿cómo es esa relación? ¿cuál es la importancia del fisioterapeuta en un tratamiento de enfermedad como la osteoporosis y bueno las otras enfermedades reumatológicas? Mira nosotros los reumatólogos nos dedicamos a diagnosticar y tratar la enfermedad reumática el fisioterapéutica es medicina de rehabilitación así es que es importantísimo ese paciente que sufre una fractura por ejemplo de cadera necesitamos del apoyo de la medicina de rehabilitación para hacer que ese paciente vuelva a caminar sin temores de cómo es que colocarse o sea hasta la manera de ponerse de pie el fisiatra es el que le indica y les enseña lo otro que hacen ellos es rehabilitación por lo tanto le dan los ejercicios adecuados para que esos músculos se mantengan fuertes y ese paciente tenga un mejor balance y una disminución de caída o sea que por lo menos para los reumatólogos trabajamos de la mano el fisioterapéutica y el reumatólogo tenemos que trabajar de la mano no hay manera porque nosotros no le podemos dar la terapia física porque no es nuestra área de expertisa así es que quien los va a orientar en cómo hacer la terapia cómo hacer ejercicio en la casa etcétera o dentro de las facilidades si fuese necesario el fisioterapeuta no solamente para osteoporosis y fracturas sino las condiciones como el tristramatoide condiciones como lúpus dolores de espalda dolores de hombro o sea que son dos especialidades que caminan tomadas de la mano de acuerdo doctora por mi parte ya está todo el tema abarcado quería preguntarle si usted tiene algo más que agregar a esta entrevista algo que usted considere que es muy importante y se nos haya escapado lo importante es al paciente a la población importante que se tienen que comprometer con su tratamiento no vale de nada ir al médico y dejar los medicamentos en una esquina hay que comprometer si lo otro que yo siempre pues trato de empujar a mis pacientes es que tienen que educarse porque el educarse le da poder le da la capacidad de decidir y a los colegas pues que tenemos que seguir en la lucha de diagnosticar la osteoporosis temprano de hacer el historial de cuando ese paciente llega hacerle el historial y buscar la condición porque muchas veces si no cuando la condición resalta ya porque hay una fractura yo por uso y costumbre como usamos mucho corticoesteroides inyectables orales tenemos condiciones que debilitan el hueso de por sí pues por uso y costumbre cuando el paciente viene por primera vez yo les pregunto cuando fue su última medida de densidad ósea eso es a todos los pacientes invariables y entonces ahí anoto en agenda cuando le va a tocar la próxima porque así cuando yo abro la computadora veo cuando es que le toca la próxima porque ese estudio se hace cada dos años así que si no estamos pendientes se nos pasan cuatro y cinco años sin hacer el estudio doctora muchísimas gracias por su tiempo y por su información a todos los que nos ven muchísimas gracias por acompañarnos y síganos en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!